Mis hermanos son el Goyo y el Soli, las torres gemelas de la música cristiana La diferencia es que estas torres han sido derrumbadas porque están construidas por el alfarero Soy humano igual que tu, río igual que tu, lloro igual que tu, yo también hago mi cruz Soy hijo de Jesús, al igual que tu Yo se mi condición, no se si la conoces tu Soy humano igual que tu, mírame bien, no tengo que imprender la frente, un billete cien No es fácil este caminar, cristo, fuerzas me dan, empecé Y es pa' terminar, sigo hacia adelante, a pesar de los cantazos Aunque el enemigo quiera hacerme pedazos, soy humano Y a cada rato fallo, y veo como el alfarero le da vuelta al bar Para lograr una vasija perfecta, el amor de Jesús, esa es la receta Y verás, como llegarás a la meta, en medio de tu imperfección, solo en el esperar Soy humano igual que tu, río igual que tu, lloro igual que tu, yo también hago mi cruz Soy hijo de Jesús, al igual que tu Yo se mi condición, no se si la conoces tu Soy humano igual que tu, río igual que tu, lloro igual que tu, yo también hago mi cruz Somos hijos de Jesús, al igual que tu, cometemos errores y fallamos como tu Hola, ¿cómo estás? Aquí llegué, haciendo un par de goles como lo quiso Pelé Ganándole a las lenguas que cuando me resbalé, el diablo nos mandaba y les decía, tiéntale Hoy, ¿soy quién soy? Para el Señor, el hombre que estaba en la debra y pasó por dolor Aquel que disfrutaba de la fama secular, pero mi Cristo me quiere cantando en el altar Mira quién soy y no hables más, yo sé por qué me señalas y nada tú me das Pelándome en la cancha para quitarme el balón, chequeándome en la falla para de mí dar chicharrón Yo creo en la transformación, te invito a dar un paseito por mi corazón Te invito a conocerme sin medirme con tu vara, para lograr que me quite ese guante de la cara Soy humano igual que tu, río igual que tu, lloro igual que tu, yo también hago mi cruz Soy hijo de Jesús, al igual que tu Yo sé mi condición, no sé si la conoces tú Soy humano igual que tu, río igual que tu, lloro igual que tu, yo también hago mi cruz Somos hijos de Jesús, al igual que tu Cometemos errores y fallamos como tú A veces la gente que te desea lo peor, tienen que soportar que te suceda lo mejor Así que abre tu corazón a la salvación y recuerda que el único perfecto es el Señor También algo bien claro quiero que les quede, que a veces siempre habla el que menos puede Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, si no me puede edificar por favor no critiquen Mi hermano soy humano y al igual que tu yo existo, pero la diferencia es que mi vida es para Cristo El único invicto, el único perfecto, el único que me ama aunque yo sea imperfecto Soy humano igual que tu, río igual que tu, lloro igual que tu, yo también hago mi cruz Soy hijo de Jesús, al igual que tu Yo sé mi condición, no sé si la conoces tú Soy humano igual que tu, río igual que tu, lloro igual que tu, yo también hago mi cruz Somos hijos de Jesús, al igual que tu Cometemos errores y fallamos como tú Soli Goyo Transformación Industrial Paz Aldi Estudio Letra con sentido Pero pronto ¡Gracias! 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 Gracias.